Hey, ¿qué tal mi gente? Soy Rafael Pedrosa, este es el viaje de Rafa Pedrosa y hoy nos encontramos en Hollywood, en Madame Tussauds. Acompáñenme a conocer este impresionante lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Tes que mi doggie! ¡Tes que mi doggie! ¡Tome la vuelta mi doggie! ¡Snoop doggie dog! ¡Ah, bacano! Y entonces mi llave, ¿todo bien? ¿Cuándo vuelves a Cartagena? La vacilaste en Cartagena, me dijeron que estabas allá reventando español lo que da mía. ¿Y qué? ¿Firme? ¡Ah, bacano! Es que el español es un idioma bacano, ¿sí o no? ¿Qué te vas a poner pesado ahora conmigo? ¡Ah! Y estos manes se hacen famosos y ya no quieren saludar a los amigos, ¿vale? ¡Ehhh! ¡No vale! ¿Qué? ¿No te acuerdas cuando nos vimos en Cartagena? ¡Te manqué, va! Y bueno, ahora vamos a estar aquí con una compañera actriz. Ella estuvo conmigo en la novela Juego Limpio, se llama Marilyn Patiño. ¡Marilyn! ¡Hola, Marilyn! ¿Cómo estás? ¿Tuviste bebé, cierto? ¡Ja, ja, qué chévere! Y bueno, ahora llegamos donde una cantante, representante de la cultura costeña. Ella es... Tuvimos la oportunidad de trabajar en una radionovela en Colombia. Ella se llama Martina la peligrosa. Martina, me fascina tu look, me fascinan tus videos, eso de que la mamá costeña, eso es genial. ¿Te gusta? Mira que te gusta, ¿cierto? Mira. Y aquí están unos personajes muy rudos. Martina, ¿qué tal? ¡Ay, idioma! Martina, ¿tú acre, Iván Velasiokee, mira? Martina, se thema 8,000, y meLetra esté... Martina, ¿ pig northern, para? Martina Martina, ¿es o la heading issue? Martina, ¿por qué en volver? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Spoilerman! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!